Que cuna, eh. Que no va, tío. Porque en el escudo no se puede poner. Por jodas. Claro que no. Mira, no tengo la barricada. ¿Qué hizo de mi vida lo que le he fallado? No, no va, tío. No, no va, tío. Se ha comido la Claymore. No, tío. Madre mía. No había otro detrás. El Thermite lo tenéis. El Thermite muerto. En la pared. Me han entrado, puerta. Muerto. Muy bien, tío. Está ahí, guillo. La otra bomba ha estado. Muy bien. Él está en la izquierda, creo. En la izquierda, en la izquierda. Sí, en la izquierda no hay nadie. Quируe. Él está ahí. Tú puedes volver. Quijos. Puede... No. No f***ing way You're on Slade Man full blade Madre mía que liada tío Como apurao, como apurao El Rook, esta bestia Hay un drone en punto No se ¿Funciona Candy o lo estas robando? Es que no ha ganado eso Y ahora Este es el Rainbow Six que he echado yo de menos Debo estar subidos todos al sitio raro Con la pipa, acento con la pipa Joder Joder Tienes que hacer corredilla Joder, ahora no me sale tío Tío con escudo Ah, yo tengo Mira eso tío Si quieres, si quieres ciérrate eso eh Igual te va a venir mejor no Tío Tío Se ha despeñado alguien Ah, ahora, aquí, aquí, aquí Ahí va Maverick abriendo la jada, chico La bomba ha estado localizado por A4 WTF Jajaja Tienes que hacer Eh... Sin palabras Opa Opa Un puse El Maverick acabara abriendo y va a ser un problemones Un escudo en la hatch Va a entrar Maestro, ¿podéis venir? Si Hay uno cuadrado ¿Cómo lo sabe allí? Me tumba Hay uno de vida Está ahí dentro eh Otro, otro, otro Otro Ah, pero que está ahí dentro Ah, fe We have her We have her Eh, en cat war En cat war En cat war Backers Backers Ha cortado nomás de backers Joder, están atacando los cuatro arriba Ahí va Vale Buah Como nos dejen aquí los caches estos, va liando Ah, me piro que haces No hay nada más, tío Un fuzil con escudo Joder Fueron hatch El Atari Seguimos Poder los que han matado No hay nada ¿Qué es eso? Hay una montaña No, es un fusel ¿No tengo un escudo? Sí Vosotros aguantando, porque es Tengo yo mi envío, ¿no? Hay uno encuadrado Está esto durito Ha entrado baño, ¿vale? Por la ventanita Maestro La puerta, ¿no te piqué? Muerto 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 Vaya liada Elvis, no piqué eso, aguanta uno Se ha dropeado, ¿no? Sí Vale Se ha dropeado, ¿no? Sí Se ha dropeado, ¿no? Sí Vale RANDOM 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 Voy a intentar quitar el MUT Y quito lo eléctrico También Hay que cargarnos al... A TIR Sí, está la razón fácil No sé Joder, Booo Que le he fallado, la virgen puta, tío ¿Puedes reconectarte, Elvis? No, te han escuchado la atención. No me dejo. No puede reconectar, porque el battle eye lo ha robado. ¿Pero en realidad? Sí, no sé por qué, porque estamos pre-made, pero... ¿Se movió? En la puerta, va a correr. No me dejo. No, se te ha tirado battle eye, putada. Si te ha tirado battle eye, putada, sí. Joder. Oh, oops. I thought the Nomad would get him. Puedes meter un foce por arriba, eh. A los de azul, a los de... Coño. No, he echado la rotación. Pero no. Ah, sí. Un momento, voy a intentar meterle a los de un foce a los de baño. Vaya. Pero... Mira, yo no puedo con estos matches hoy, eh. ¿Se pone a disparar al Tuntún y me mata? Oye, me cago en Dios, tío. ¿No ha dado igual? Mira, mira, sí. Set up tan arriba. Puto caete, los cojones, tío. Está en punto. Lo caete está en bomba, chico. Pero en qué posición de mierda está, para que no le... No está haciendo. Al hierro todo. En fin, tío. Es que vaya dos putas partidas de mierda, te lo digo, eh. Joder, con los putos lagazos y sus muertos. Las dos deberían estar ganadas y me cago en Dios. No sé por qué suena ahí, tío. Joder, tío. Es que no me jodas. Coño, llegar a diamante es imposible en este juego. O sea, jugando así es imposible. Con todos los putos... Es que esta peña, tío, se merece... Se merece estar en plata, tronco. No me jodas. Todo reforzado. Quizás tú. Tío, tío. Es que son malísimos. Prepárate para cuando empecemos todos en cobre. Ya ves. Una en main. Hay una main cerrando. Tienes un dron. Puedes usarlo. Si quieres déjalo pa info. Lo has oído y lo has oído. Sigue en rotación y el otro... Rotación avanzado aquí. Pin 4. Puerta. Está lejos, eh. Creo que te va por la calle. O sea, por... Pasillo. Por pasillo, eh. Casi seguro. Yo te digo la puerta que tengo tu dron. Qué buena. Lo he dicho. Qué maldita chica. Qué maldita chica. Está haciendo la imbécil la zona esa. Ah, Flores, te necesito Sí, ahora voy a subir Estoy atajando Sí, 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 sí Vale, está todo corto Estoy en sí, sí, sí Está el Capcan ahí pegado y es un caíte en medio arriba, ¿vale? No vas a llegar con el... No, voy a sacrificar un drone Os saco al Capcan de ahí, ¿eh? Habría que romper esa barra a la vez que meter el drone ¿Lo mueves? Ya, puedes abrir ¿Puedo? Vale Hay uno por piedras Voy a matar a las ¿Pero? ¿Pero? ¿El Capcan dónde se metió? No, no, no Hay un cuarto Hay un cuarto ¿A quién se lo hizo? A mí Sí, está en cuarto Un novio por piedra, ADN Puedes flasharlo, tal vez Puedes flasharlo Ah, no, no, no Lo he matado Cuidado Espera, espera, espera Un segundo Júrame, rápido, entramos Seek the plant, seek the plant Vamos para allá, vamos a por ellos Tú planta, nosotros pusamos Seek the plant, seek the plant, seek the plant Abajo Tanto yo Un plant No, un plant Buah 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 Cuartito Nah, eh Nooo Nada de suerte De la brecha, tío Por aquí atrás no va nadie, eh Bajo, la ventana Madrena Se ha matado el solo No voy Y es otro entrándote por la Jhin, eh Voy a la puerta de bridge Qué mala eres Qué mala maestro Me voy pa' punto Sí, sí, sí Ahí no es la puerta Por atrás, creo Tiene que haber roto la candela Podría haber roto Sí, por atrás viene un jambu Me empiñas ese man Ya le ha salido fatal, eh Yo creo que le ha rebotado El clásico rebote de mierda Cuando tiras en diagonal Por cómo se ha muerto Casi seguro que ha sido eso, eh Porque alguien que no sabe hacer eso No se pone a hacer Ahí te Ahí te No se pone a hacer No se pone a hacer Voy a jugar atrás El C4 Por acá No se pone a hacer O las balas Buah, la liadilla que les acabo de hacer La liadilla que les ha Més mío Més mío Un partido Buenas partidas de meter 14 pepos Es que yo no sé encontrar quién está mejor Probablemente, pero... Madre Eh, por lo menos En serio Abajo de escaleras Una puerta de punto, uno en taller Hay uno en taller No he tomado el cráneo de mi lado Sube carrera de min Vale ¿Cuándo va? Te veo agachado, agachado Pintidos Ven, que te pillo No puedo No puedo No puedo No puedo Ayer, eh, había Te voy agachado Te voy agachado Te puse la puerta Joder Pinta de vida Es que no hay cojones a ganar nada, eh No joder Se han metido como ratas Al punto de sacarlo Está ahí Es que se fue que está ahí Podemos Podemos